Sobrevivir 100 días en Fortnite Zarco, en el cual nos enfrentaremos contra diferentes desafíos, conseguiremos armas y mucho más. Vamos a ver gente, aquí estamos en el círculo rojo, tenemos que sobrevivir al día 1 y bueno, pues ya vemos que de primera vienen muchos zombies y no sé yo si las tengo todas conmigo para sobrevivir o no. A ver, a ver, a ver, ahí está, reventamos a todos, ahí llevamos una puntuación de 13 puntos, tenemos que matar un total de 30, arriba a la derecha lo pone. Y si os fijáis, ahí sale como una tabla de los días, en nivel 1 son 10 días, en nivel 2 son 20 días, etc, 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 etc. Y se irá complicando mucho más la cosa, MrBeast, vamos a ver, pero 1, ahí está, perfecto, día 1 completado, vamos con el número 2 en 7 días, pero prácticamente no me da tiempo a hacer nada. Vale, puedo comprarme por aquí un arma, así que voy a comprarme esto de aquí, de momento no veo mucho lo que tenemos que hacer, pero, ah, vale, ya lo he entendido gente, a la derecha sale un simbolito, el simbolito me lo va dando cada vez que mato a un zombie. Cuidado con la vida, lo bueno es que si mato zombies me regresa la vida. Necesitamos 350 para la segunda de todas. Vale, 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 pues de momento voy a comprarme otra arma porque no podemos hacer otra cosa que esto, así que seguimos por aquí, sobreviviendo 100 días contra zombies, que entiendo que en un futuro van a ser mucho más complicados. Muere, 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 muere por ahí. Ahí está, eliminamos, eliminamos, a ese también lo eliminamos y a ese también, a este y a este también, quedan 5, 3. Vale, me meto, siguiente día terminado. Madre mía gente, esto va muy, muy rápido. ¿Qué tenemos de arma? Vale, voy a comprarme esta otra, me voy a ir comprando todas y creo que ahora voy a ahorrar para algo tocho, como por ejemplo. Ah, vale, esto cuando lleguemos a la ronda 50, no sé si voy a llegar, chavales, voy a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo, con todo lo que sea. Uuuuh. Cuidad la vida, se complica. Tenemos un círculo muy pequeño. No creo que se haga más pequeño. Corre, 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 corre. Por aquí, por aquí, por aquí. Quedan 5 con vida, cada vez son más zombies. Vamos. Tenemos 268 de parte de monstruos del cubo y necesitamos, pues, muchas más para poder continuar. A ver qué me han dado. Ojos en sus fusiles. Creo que de momento me voy a quedar con este, ¿vale? La M16 la voy a dejar de momento Creo que me sirve esto Voy a confiar Se empiezan a hacer pesadas las rondas Y esto que solo llevamos 6 Y vamos a comenzar la 7 Creo que sí que sí Me tengo que comprar una arma Y por favor que empiecen a salirme las armas crisis Porque se está complicando ya la cosa bastante más Tenemos 400 y pico Esto creo que lo puedo comprar Y me ha dado 15.000 y pico de experiencia Vale, eso es un boost de experiencia para subir niveles O sea que yo lo veo, voy a usar más A ver la escopeta Mata a la escopeta más de uno a la vez No lo sé, ¿eh? Elimina más de un zombie o no Ponerlos al lado ¡Pum! Creo que no, no lo sé Tengo mis serias dudas Completamos esta ronda Y llegamos a los 10 días Y aumentamos nuestras habilidades Así que vamos a tope Pero si aumentamos habilidades Quiere decir que se vienen cosas más complicadas Quedan 3 más Y completamos Ahí está Los 10 días Que... ¡Oh, incoming! No me lo creo No vamos a enfrentar a un boost ¿Qué? Necesito un arma cheta Voy a comprar esto No sé si me va a servir mucho la verdad No, no, no Me trae gordos de estos ¡No! Cuidado Si te pegan un guantazo estos te revientan Reventamos a uno Por favor Revienta a uno Creo que si me tocan Me revientan A ver ¡Oh, la vida! ¡Madre mía la vida que tengo! Este es un toque Uno fuera Otro fuera Queda uno Vamos, gente Menos mal He estado a punto de morir No, pero no termina la ronda Que me estás contando, chavales No ha terminado la ronda todavía ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Uh! Qué complicado está esto ahora Vale, vale Menos mal que tenemos esta arma Que de normal no la uso en la vida Y aquí me viene de locos Hay que juntarlos Hay que juntarlos Si habéis jugado al Call of Duty Esto lo sabréis mejor que nadie ¡Bien, bien, 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 bien! Hemos mejorado nuestras habilidades Ahí lo pone Ahora voy a comprarme Una escopeta de estas Que... Honestamente No sé si me va a ayudar demasiado Literalmente este mapa Lo puedes planear Para jugar con 10 amigos Pero yo lo estoy haciendo a solas Como de verdad mola Quedan 4, quedan 4, 1 Vale, menos mal Siguiente día terminado Quedan 10 segundos No me da tiempo a hacer nada, chavales Compramos el fusil de asalto de ráfagas Y a continuar Hay que reventar a estos los primeros ¡Buah, pero es que no los mato de un golpe ni nada, eh! ¡Vale! Ronda 12 Vamos Día 12 sobreviviendo 26.000 de experiencia Por estar durando de momento Más de 15 minutos Importante, chavales No lo había dicho Pero en cada arma Sale el daño que hace cada una Esta de aquí hace un 44 Esta de aquí hace un 57 ¡Y oh! El fusil de tambor Esta creo que va a ser la machetada de todas por el momento Bueno, bueno Mata de un golpe Por lo tanto Muy golpe Perfecto Tenemos otro boss En 10 segundos Y ojo Porque esto se va a desbloquear En 7.42 O sea que vamos a intentar Conseguir Reventar a todos Vale, cogemos esto Que yo creo que me va a ayudar un montón Cuidado, cuidado, cuidado Vale, empezamos con esto Que quita aún más vida Que lo demás de las armas Creo A ver esta por ejemplo ¿Cuánto quita? Ok, a ver Quitan bastante todas en general Pero esta creo que está más chetada Porque tiene veneno La cabeza, la cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza ¡Ay, boy! Ha quitado media vida, tío No me lo creo Tengo que terminar esta ronda Para poder seguir Unos poquitos por aquí Otros poquitos por acá 360 por aquí Terminamos la ronda Menos mal Hemos hecho ya los primeros 20 días Nos dan una bonificación Y aquí tenemos ¡Oh! Esto arma es otra cosa ¿Qué daño tiene esta arma? 120 tiene esta arma Chetadísima No, pero vienen Se complica la cosa Porque mirad los que vienen Y durante los siguientes días Estuve haciendo prácticamente lo mismo Eliminando zombies Mejorando las armas Aumentando las habilidades Hasta que sucedió esto ¡Lo tenemos! ¿Qué hago ahora? ¡Oh! Ahí está, señores Tenemos el arma Creo que esta arma ¡Oh! Bueno, 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 bueno No van a poder ir conmigo nadie Estoy hiper chetado ahora mismo Hay que tener cuidado Porque si me salgo A lo mejor la lío Pero ¡Oh! Y efectivamente Esa arma Me facilitó Todo un poco Día 26 Y estamos chetados Literalmente No creo que haya zombie Ahora mismo que pueda conmigo ¡Va, va, 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 va ¡Rácata, rácata, rácata, rácata! Ronda 27 Gente, se viene Boss Así que vamos a tope Contra él Vamos a hacer daño Con esta arma Que tiene un daño De... Bueno, claro Es una guadaña Pues a saber Pero creo que literalmente Me lo voy a cargar de prácticamente Bueno, pues Cuidado Cuidado ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía la vida! Cuidado que me ha salido muy mal la jugada La vida que tengo No me la puedo jugar otra vez con esa arma Pensaba yo que iba a ser God Contra estos Pero tampoco Contra estos es otro rollo Uno fuera Dos fuera Tres fuera ¡Vámonos! Después de unos cuantos días Conseguimos las armas épicas Esto ya es otro rollo Vamos a gastarnos más experiencia Más aquí Porque literalmente Nos sobra una barbaridad A ver, a ver, a ver ¡Oma! Esto ya son un complicado, gente, eh Cuidado con esto Porque creo que explotan Efectivamente explotan Llevamos a una puntuación de 7.250 Yo no sé cuánto será el récord Pero, oye Creo que estamos chetos Esta arma debería De tirarla al suelo Porque da mucho asco Pasadas varias noches Varios días Varias eliminaciones Por aquí Por allá Aumentos y cambios de armas Se acercaban las Legendarias, amigos Legendarias Y esta arma Vamos a ver Cuánta potencia tiene 231 de daño Me gusta A ver Bueno, sí que es verdad Que tiene un poco de delay Es que esto sí que está No sé esto Ronda terminada ¿Qué será de siguiente arma? Pues un subfusil Que honestamente No me llama mucho la atención Por lo que ¿Qué le voy a comprar? Bueno, pues sí que me llama la atención Porque va fluidísimo Dios santo Qué rápido Hemos desbloqueado Un arma láser, gente Creo que Es infinita Se sobrecarga Pero A ver De potencia No anda del todo mal La verdad Gente, se viene Día 50 En la mitad Estamos en el Ecuador Y tenemos una minigun Y tenemos otra vez Una venenosa de estas Así que la compramos Y ojo al dato con estos Porque son cada vez más fuertes Pero esta arma está mega chetada Quita Dos mil y pico a la cabeza Bueno, la minigun No está mal Pero nada comparable A esta bestia de aquí Venenosa Que quita una burrada Ahí está Primero fuera Vamos con los dos finales Y ahí está Lo completamos Y ahora, gente Se viene lo guapo de verdad Porque hemos desbloqueado Todas estas armas de aquí Como hemos llegado al día 50 Hemos desbloqueado Todo esto de aquí Y son armas míticas Mega chetadas Así que vamos a comprarnos Prácticamente todas La minigun chetada Las cartas Y lo otro Así que a ver Qué tal Cómo funciona Bueno, pues ya digo yo Que esto es una locura, gente Madre, el amor bendito Da asco Pero si es que No van a poder hacer nada contra mí Y estamos en la ronda 51 Y chavales, prácticamente Hemos terminado Este mapa Desolviendo 100 días Porque aunque sean 100 días Ya está todo Más que hecho Literalmente Me cargo a todos De un toque Da igual No me van a reventar Y por si fuera poco Tampoco hay más Voces finales Por lo que Reventar este video Like Suscribiros Y yo me voy a reventar Por aquí Bye, bye Bailando un poquito Víctorino Nino 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 Gracias por ver el video.